¡Yeeey! 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 ¡Yay! ¡Yay! Y aquí... ¡Riusplay! ¡En un nuevo gameplay de Among Us en Roblox! Chicos, estamos con Timba, con Conde, con Francisco y con Bondonguito y con Invictor también ¡Vamos, vamos! ¡Mira, buen chico! Si le das a la M puedes usar, acércate ¡Corecita! Bueno chicos, nos toca partidita de tripulante, ¿vale? A ver si luego nos toca una de impostor para reventarles la cabeza Así que no os vayáis del vídeo Y recordad que tenéis vídeos inclusivos en la descripción, ¿vale? Con el link que tenéis abajo No os los perdáis porque están muy chulos Y solamente los podéis ver si dais click en ese enlace Así que ahí os lo dejo y ahí vais viéndolos vosotros Bueno, vamos a ver si podemos descubrir algún muertecito A ver si podemos descubrir algún muertecito Y a ver si podemos hacer alguna misión más Francisco, vale, ahí está Timba haciendo su misióncita, muy bien Eh, le damos aquí al botón, eh, le damos aquí al botón de este ¿Cómo se hace? Ah, vale, hay que darle aquí Vale, se está rellenando, se está rellenando Se va rellenando todo y me va a decir que me venga en cuántos segundos, ¿no? A ver, haz otra cosa mientras... Vale, se han apagado las luces Se han apagado las luces Se han apagado... ¿What? ¡No! ¡Timba! ¡Timba, no! ¡Timba, no! ¡Timba! ¡Timba! ¿Sabéis lo peor? Es que se ha muerto delante mía ¿En serio? Y no he visto, y no he visto el asesino Que no he visto... No, no he visto al asesino, tío Y ha caído delante mía, Víctor Keago ¿Pero dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estás tú? Eh, eh, llegando a electricidad en paquetería Paquetería ¡Oh! Ahí va a Francisco Ahí va a Francisco ¿A Francisco? No, 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 no No será la famosísima La famosísima Kill Report Sí, claro Yo iba a hacer el Kill Report de Timba O sea Como... ¡Ah, claro! Yo... Como Timba siempre está diciendo que Riumba no es real ¿Se la has apagado a su? Que no he sido yo ¡Es un crimen pasional! ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Que no soy yo ¡Le he hecho conmigo! ¡Huír todos de Rius! ¡Huír! Sí, claro ¡Venga, anda ya! ¡Hasta luego, Timba! ¡Te echarás de menos! ¡Vuela por la nave! ¡Hasta luego, Timba, papu! ¡Hasta luego, Timba, papu! Bueno, chicos Ha caído Timba el primero Madre mía Esto no puede ser Es que no puede ser Es que ha caído el primero Y ya no sé ahora Hay a quién puede ser Que hay que bajarlo, vale Con clics, madre mía Con clics ¡Vamos! ¡Rius el cliquero! Vale, ya está, perfecto Eh... Vamos a ir a electricidad Que tenemos una misión ahí Y vamos a intentar pillar al asesino, eh Tenemos que pillar al asesino Que no puede ser que no lo veamos nunca, eh ¡Hola, Francisco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor ¿Cómo está? ¿Está todo bien en la vida? Me alegro, hombre Me alegro que todo te vaya bien Que todo te vaya genial Hay que subir este de aquí Eh... Vale, uy, las luces Las luces Las luces Las entiendo A ver Pim, pam, pim, pam, pum Ahí estamos Y venimos por aquí Vale, viene Mondongo Viene Mondongo Está Víctor ahí Eh... Víctor Víctor, ¿qué haces? Madre mía, Víctor Madre mía, Víctor Que se ha quedado ahí Se ha quedado ahí pillado el Víctor Con todas las cajas del pobre Entonces, tiramos por aquí Por arriba Oye, pues no Pues no No veo yo ningún asesinato, eh Eh, Francisco ¿De dónde vienes? Va, Francisco Va para arriba Va por ahí ¿Conde? ¿Conde vola? Eh, ¿Conde está volando? ¿Por qué vuela Conde? No entiendo nada, de verdad Vale, voy con Mondonguito Están Conde y... Y Francisco ahí con ellos Así que hay que... Hay que ver Vamos por aquí Aquí está Francisco Me cruzo otra vez con él Vale, vale Vamos a hacer la misión De la ala médica Vamos a hacer la misión De la ala médica Que allí tenemos la misoncita Y la vamos a terminar De hacer ya, por Dios Vale, vamos por aquí ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Conde! ¿Qué hiciste, papu? Pero bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¡Conde muerto! A ver, a ver Yo me estaba escaneando En escáner Con Francisco Yo también Yo también me estaba escaneando Vale, he visto He visto A Invictor escaneándose Eso es cierto Esta vez voy a notar a Ríos Porque ya sí que... Ríos Que no Que no soy yo Mira, yo creo que es Francis Yo creo que es Francis Yo estaba en seguridad Viendo las cámaras Y Francisco Estaba haciendo Unos movimientos raros Porque Francisco No le comprobé el escáner Vale, vale Es Francisco Yo voto por Francisco En esta ¡No, no, no! ¡Qué Ríos! ¡Joder, Ríos! Que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Te lo juro Dos veces Sí, claro Dos mil hechos Para ti ¡Mondongo miente! ¡Mondongo miente! ¡Yo no! ¡Uy! ¡Pero que! ¡Y me bota! ¡Y me bota! ¡Qué Ríos! ¡Qué Ríos! Hasta luego, Conde Cuida de Timba ¡Adiós, genio! Adiós, Conde Cuida de Timba, por favor Echaremos de menos ¡Que no soy yo, doctor! Vale, chicos Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Yo pienso que puede ser O Mondongo O Víctor O Mondongo o Víctor Pueden ser O, 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 no O, que le eches No, Víctor no Que se estaba escaneando Pueden ser Mondongo O, o Francisco Vamos a hacer la misión Aquí, la última que nos falta En el ala médica En el ala médica Vamos a hacer la misión que nos falta Aquí, aquí Víctor nos está siguiendo todo el rato Vale, aquí Hay que elegir el botón Este de aquí Perfecto ¿He terminado todas las misiones? He terminado todas las misiones, chicos ¿Lo has terminado? Vale, Víctor está haciendo su misióncita por aquí Así que perfecto Vamos a dar una vueltecita Y vamos a volver otra vez Al almacén A ver si hay Ahí hay un muerto ahora A ver Muertito Voy a reportar el cadáver Pues No No hay ningún muerto Eh, la luz La luz Eh, Víctor Víctor No, Víctor Papu No, Víctor Te he pillado Piyín ¿Qué ha pasado? Que no veo Que está oscuro Te he pillado Víctor ¿Por qué? Que he pillado a Víctor Matando en electricidad Loco A ver, a ver, a ver A ver Yo no veía nada Sí, claro En electricidad Con Mondongo ¿Qué? Yo sigo pensando que ¿Estabas con Mondongo? Sí, yo estaba con él Y a ti no te he visto, Rius No Y a ti no te he visto, Rius ¿Dónde estabas? Sí, sí, sí No, escúchame Es Víctor porque Yo voy a votar a Rius Yo voto a Víctor Yo voy a votar a Mondongo Yo estaba con Mondongo Que no Estáis tontos Ya hemos perdido ¿Por qué me votáis? Hemos ganado Hemos ganado Es Víctor, tíos Es que es Víctor Que lo sabía yo Adiós, Francisco Es Mondongo Es Víctor Hay que dar el botón Corre, Mondongo Corre, Mondongo Corre, Mondongo Corre, vamos a la luz Que es Que es Mondongo Que yo no soy No ¡Mondongo, no! ¡Está luego! ¿Qué te lo ha dicho? ¡Pero qué ruido, Rius! ¡Uuuh! ¡Qué buena soy! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Voy a informar de un muerto ¿Por qué me votas a mí? Si era Mondongo No vale Bueno, chicos Por fin nos toca ser impostores Madre mía Los vamos a reventar Y nos vamos a vengar de lo de antes Los vamos a reventar Y nos vamos a vengar de lo de antes Vamos a ver Conde Si vienes conmigo Conde Voy a tener que partirte la cabeza Eso lo sabes, ¿no? Lo sabes, ¿no? Conde Vale Bueno, antes de nada Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a cerrar esta puerta de aquí ¿Vale? Vamos por aquí A ver Quiero activar un... Vale, voy a activar la luz Voy a activar la luz Voy a activar la luz Activamos la luz Perfecto, chicos Activamos la luz Vamos a electricidad Nos vamos a esconder aquí Vamos a activar Vamos a activar Activamos la electricidad Matamos a uno ahí Y nos vamos de aquí ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Conde? ¿Conde? ¿Bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Invíctor está muerto! Sí, sí, sí ¿Y quién estaba en electricidad Conmigo arreglándola? Pues estaba arreglando... ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Vaya Yo no Estabas... Estabas limpiando el cuchillo De la sangre que le sacaste Al pobre Víctor ¿En serio? ¿En serio? ¿La has visto? ¿La has visto? Si no... O sea... O sea... Estaba... Estaba... Sin ninguna razón, Francisco No, no, no Yo es que feo Porque el Conde no dice nada No Que ni siquiera dice nada Yo voto a Conde Venga, va Francisco Me está Inculpando Sin nada No, te estoy inculpando Si te he visto, cuchillero No sé A ver Que yo estaba arreglando La luz ¿Qué dices? ¿Qué pasa de ti? Claro, que no es Conde Francisco Claro, que no es Conde Francisco Pues venga Hasta luego, Conde Venga Hasta luego, Conde Venga A tu casa Ah, no Que no lo han echado Claro Mira Yo Yo no me fío De ninguno de los dos ¿Quién es tú? ¡Correr, correr, correr! Vale, vale, vale Chicos Piensan que es o Francis o Conde Ahora no hay que matar a ninguno de los dos ¿Vale? Pues sí Hay que matar a Francis Para que piensen que es Conde Vale, hay que matar a Francis Para que piensen que es Conde a muerte Vale, ahí está Francis Vamos a seguirlo A ver Te vamos por arriba Subimos por aquí a administración Y nos ponemos aquí a hacer una misión Vale, nos vamos por aquí Ahí está Ahí está Francis Ahí está Francis Y lo metemos con la Guadalcatoria Ahí está Francis Francis está muerto Vamos a acabar No sabemos a quién lo reporta Vamos a ver quién lo reporta A ver si Si alguien lo Lo ha visto Ostras, está Timba aquí Ostras, está Timba aquí No me quiero meter No me quiero meter con la Guadalcatoria A ver si lo voy a liar Eh, aquí está Y aquí Venga, vengo por aquí Venga, vengo por aquí Estamos aquí Oh, vale Oh, Dios Madre mía Madre mía Francisco Ha muerto Sí Estaba Estaba debajo de administración Creo, ¿no? Debajo de administración Sí A ver Conde Yo no quiero decir nada Pero te estaba inculpando un montón Eh ¿Qué pasa? ¿Te lo has cargado? ¿Cómo va esto? Si hubiese sido yo Sería el último que nos mataría Vale, vale Espera, Conde ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Conde? Estaba en Amazon Estaba con los paquetes Ahí Que estabas en los paquetes Ahí que venía a Mondongo Que si Mondongo venía de ahí Que yo venía de arriba Y el Mondongo venía de ahí Y yo a él no le he visto Vota, vota, vota a Mondongo ¿El Mondongo? ¿Tú crees? No sé, puede ser Yo he votado a Mondongo Venga, va, Mondongo Venga, va, porque sí Venga, va, Mondongo A Mondongo, venga Porque sí Venga, a Mondongo A tu casa Por si acaso Por si acaso Yo solo digo una cosa Tiene cara de alienígena Y vais a morir ¿Vais a morir? Eso es lo que hizo un impostor ¡Eh, victoria! Vamos, hasta luego impostor ¡No! ¡Luis! ¡No era! ¡Corre! ¡Esconde! ¡Que esconde, tonto! ¡Que esconde, tonto! ¡Que esconde! ¿Cómo vas a ser? ¡Esconde! ¡No se esconde nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Cispa! ¡Corre! ¿Tú no has podido apagar las luces tan rápido? ¡Claro que no! ¡Corre! Pero escucha Dime estas luces Saluden aquí ¡Entiendela, estimba! ¡Entiendela, estimba! ¡Está aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pero, ¿ves? ¿Tú, cómo es la hacienda yo? ¡Entiendela tú, ¿no? ¡Eh, sí, sí! ¡Entiendela, entiendela! ¡Toma! ¡Toma, estimba, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tu casa! ¡Toma! ¡Victoria, señores! ¡Os lo dice, boca chancha! ¡Si vais a morir! ¡Si vais a morir! ¡Yo pensaba que era el conde guacho! ¡Ah, sí! ¡Ah! Gracias por ver el video.